Música Bienvenidos a... Bienvenido a Stray Insurance, señorita. ¿En qué podemos ayudarle? Vengo aquí porque quiero pagar lo menos posible. Eso no tiene problema. Y tener todos los beneficios. Vas a tener todos los beneficios. Pagar menos que antes. Sí, ya te dije, en Stray Insurance tienes el precio más bajo garantizado en tu seguro de auto. Vas a pagar menos que antes. No te creo. Yo no digo mentira. A ver, insurgen. Mira. Mira. Ahora estoy más tranquila. Muchas gracias. Ya tienes mi número. Me llamas. Bye. 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 Adiós. Chao. Hey, Lizzy. ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? A verlo a Stray Insurance a renovar mi póliza de seguro. De ahí vengo yo. Y me dieron unos precios. Lizzy, ¿cómo hiciste para que te dieran un precio tan barato? Me dijo, por favor. Porque yo estoy riquísima. Buenísima. Ah, tú estás pagando tan poquito porque tú estás buena. Obvio. Vengo a pagar el precio más bajo en mi seguro. Boca chula. Compadre, deja la ridícula de que aquí todo el mundo paga poco. Pero si esta mujer que acaba de salir, la hora me dijo que leíte el tremendo descuento porque estaba buenísima. Eso es mentira, compadre. Aquí en Stray Insurance todo el mundo paga el precio más bajo en su seguro de auto garantizado. Ahora la tipa estaba buena. Está buena, ¿eh? Sí, está buena. Está buena, ¿eh? 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 ¡Gracias!